Señor Gijón, ¿con resumiría todo lo que ha pasado en los últimos tres años? Pues la verdad es que sería muy difícil de resumir porque en lo que es el tema estrictamente judicial, desde mi punto de vista ha sido un auténtico esperpento y desde el punto de vista personal ha sido tremendo en todos los sentidos. Y no solo para mí, sino para muchísima gente que en este caso concreto fue detenida, en mi opinión, injustamente, sin necesidad e intentando buscar algo que desde el primer momento nunca existió. Yo creo que ha sido un caso que se ha ido construyendo sobre mentiras y al final, bueno, afortunadamente se ha aclarado, pero ha sido lamentable. Penalba quería ponerme junto a las fotos de caza en su despacho, es el titular que tenía hoy a última hora, en la entrevista que le iba a hacer ahí. ¿Quién motivo podría tener el jutge que va a ser instructor del caza Cursac para ir a la bosta? Bueno, yo quiero pensar que no había ningún motivo personal de ir contra mí. Yo lo que creo es que a medida que el caso lo fueron inflando, desde mi punto de vista, siempre al final es una cuestión personal, que el tiempo lo dirá, sobre mentiras, yo creo que se fueron obsesionando. Yo creo que tenían la necesidad de que el caso tuviera de verdad una repercusión judicial efectiva y para eso necesitaban cazar. Digo cazar porque fue la sensación que tuve en el primer momento que fui al despacho del juez Penalba, porque además su despacho estaba, como ha sido también publicado, repleto de fotos de caza mayor y yo tuve esa sensación. Pero, como digo, yo creo que necesitaba que este caso tuviera de verdad una repercusión judicial efectiva y para eso o el señor Cursac o Rodríguez o yo teníamos que caer. Y en mi caso, bueno, luego los whatsapps han revelado unas formas y unas maneras de llevar esta instrucción que están muy lejos de lo que debería de ser normal en el mundo de la judicatura. Quines eren aquestes formas, aquestes maneres en el despatx del jutge Penalba? Supongo que también presencia del fiscal Sobirán, cuando usted entra y comence a interrogar, ¿quién era el to? Bueno, en mi caso fue bastante llamativo porque meses después de iniciarse la investigación, que recuerdo que estaba bajo secreto de sumario, yo me iba enterando de lo que ese secreto de sumario decía porque había entrevistas en los medios de comunicación o filtraciones interesadas. Es decir, yo no tuve acceso realmente como parte perjudicada hasta varios meses después. Yo me iba enterando de entrevistas del testigo protegido en IB3 Televisión, revelando partes del secreto que nadie tenía, más que el juez, el fiscal y la unidad de blanqueo. Es decir, las partes no teníamos acceso a ese sumario. Y luego de distintas informaciones que iban apareciendo en distintos medios de comunicación, que lo que me hacían a mí era permanentemente tener que ir a remolque y tener que ir intentando desmontar todas las mentiras que se iban diciendo. Yo tengo que decir que el trato personal con el señor Penalba siempre fue bueno, no tengo ninguna queja. También tengo que decir, y me llamó la atención, que a mí nunca me interrogó el señor Sobirán. A mí siempre me interrogó el señor... Pero Sobirán estaba presente. No, en la primera ocasión, por ejemplo, no estuvo. Y en las demás ocasiones yo pedí voluntariamente ir a declarar, que esa fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Se iban diciendo auténticas barbaridades, pero nunca me llamaban a declarar. Y entonces yo pedí voluntariamente ir a declarar. Cuando me admiten esa declaración voluntaria, voy al despacho del juez y el juez me dice que no tiene nada que preguntarme, que como yo he pedido declarar voluntariamente, pues que hable lo que quiera hablar, pero que ellos no me van a preguntar nada, ni él ni la Fiscalía. Lo cual me sorprendió tremendamente porque ahí es donde me di cuenta que realmente no tenía la mínima intención de saber si efectivamente se habían producido los hechos que se habían producido. Pero yo tengo que decir que el trato con el señor Penalba fue educado, sin ningún tipo de problema. Y por supuesto el trato con el señor Carrao, que fue la única persona que en un momento determinado me interrogó, fue absolutamente exquisito. O sea, nada que decir. Bueno, lo que hace referencia a mí es evidente que nunca hubo, ni siquiera la más mínima intención de saber la verdad. A mí me dijeron que yo iba a prostíbulos y que me drogaba. Y yo le preguntaba al juez que me dijera fechas para poder demostrar que nunca había estado en un prostíbulo y me decía que no hacía falta las fechas. Yo le decía que nunca me había drogado y que quería hacerme una prueba de cabello para ver si efectivamente eso era cierto, porque decían auténticas barbaridades. Y él me decía que no hacía falta. Y entonces yo llegué a un momento que dije, oiga, en algún momento usted tendrá que defenderme. La respuesta de él fue, yo no estoy aquí para defender. Y yo le contesté, bueno, con que sea imparcial, ya me vale. Porque lo que no puede ser es que me estén acusando permanentemente de cosas que no he hecho y cuando quiero demostrarlas no me dan las herramientas para poder demostrarlas. Lo dije por activa y por pasiva. Yo no he visto jamás en mi vida al señor Cursac. No lo conozco. O sea, no he tenido ni relación directa ni indirecta. Es que no lo conozco. Pero es que me ha pasado con eso y me ha pasado con 20.000 cosas más. Entonces, lo que prueba es que esta instrucción se hizo mal. Lo que prueba es que esta instrucción fallaron los controles. Y lo que prueba es que ha fallado, yo diría que han fallado a cuatro niveles. Uno a nivel policial. Yo creo que la policía tendría que haberse dado cuenta desde el primer momento que había cosas que no cuadraban. Y lo que no es normal es que tres años después una unidad de policía del mismo Cuerpo Nacional de Policía totalmente ajena haya podido demostrar en 100 folios, tres años después, exactamente con las mismas herramientas que tenían estos policías, lo que ellos decían totalmente contrario tres años antes. Eso es lo que no puede pasar. Por tanto, la policía falló en su momento. La fiscalía falló en su momento porque no era normal el trato que se estaba prestando. Se abusó de la figura del decido protegido. Se abusó del secreto de sumario que no sirvió más que para engordar un caso y no poder hacer que los demás nos pudiéramos defender. Fallaron los medios de comunicación porque aquí hubo una exageración. En algunos casos se pusieron datos que no aportaban absolutamente nada, que no estaban contrastados y que lo único que hicieron fue precisamente inflar esa situación o esa sensación de descontrol, de corrupción generalizada, que no es cierta. Y, por tanto, yo lo que creo es que, como mínimo, no debería volver a ocurrir y que alguien haga algún tipo de reflexión porque no es normal lo que ha pasado. El que pasa, señor Gijón, tampoco es que faci falta que m'arilleixi jo en defensor dels milions de comunicación. O sí, no sé, pero sí que si la font o la font en aquest cas és un fiscal, un jutge, una persona vinculada a los tribunales, en principio te lo has de creure. Perventura, allò que van a fallar són les fonts. Mira, yo entiendo que en el principio, efectivamente, cualquier medio de comunicación se tiene que creer todo lo que venga de un juzgado. Debería empezar a llamar la atención que vengan cosas de un juzgado estando bajo secreto. Eso, como mínimo, debería llamar la atención. Yo entiendo que es muy jugoso y muy goloso para un medio de comunicación tener una exclusiva, lo entiendo. Pero luego alguien tiene que hacer un poco más de indagación y ver si eso de verdad es cierto o no. Y no todos los medios de comunicación siguieron esa línea. Y hubo medios de comunicación que empezaron a detectar que había contradicciones en muchas de las cosas que se estaban diciendo. Y se publicaron, otros no. Otros siguieron con la línea porque lo decía el juez. Y yo digo, el juez puede decir lo que quiera decir, pero no todo lo que venga escrito en un auto o no todo lo que venga de la fiscalía es cierto por el hecho de venir de la fiscalía o venir del juzgado. ¿Alguns dels partits que van a demanar dimissions, que lo varen criticar duramente a qualcú de aquests partits, diguem, de l'esquerra, le ha demanat disculpas en aquests días? No, pero tampoco lo espero. Al final la política tiene estas cosas, saca lo peor de las personas. Lamentablemente en los últimos años también la política ha degenerado en pedir absolutamente... Yo siempre digo que llevamos en los últimos años la política funciona como Twitter. Tienes que decir todas las cosas rápido y en 140 caracteres, con lo cual no llegas a entrar en el fondo. A la más mínima insinuación te tienes que ir y además los que piden esa salida luego no se la aplican a ellos mismos. Entonces yo creo que hay unas exigencias hacia los demás que luego no se tienen hacia uno mismo. Pero bueno, tampoco, como digo, no espero absolutamente nada de nadie. ¿Y se ha sentido abandonado por su partido, por el Partido Popular? Ya sé que a nivel individual, personal, dirigentes y militantes le han mostrado su su apoyo durante todos estos años. Como ellos se han interesado por esa situación, pero como partido... Bueno, yo creo que... ¿O el varen dejar caure a más presa? No, 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 en absoluto. Yo creo que, de hecho, si comparamos con otros miembros del mi partido, yo conmigo aguantaron bastante. Lo que creo que es muy difícil aguantar una situación cuando la portavoz del Parlamento, la portavoz de l'Ajuntamiento va a hacer su labor de oposición y cada miércoles o cada jueves va a hacer una rueda de prensa y de 10 preguntas, 7 son cuándo va a dimitir Gijón. Entonces yo entiendo que también los partidos no tienen que estar con esa defensa a ultranza porque, además, en ese momento era complicado. Yo, personalmente, lo he dicho... No se ha sendo el guto en el supertivo. No, para nada. Y, de hecho... ¿Continúa mi...? No, ya va a decir la mitad. No, no, yo tuve que dejar mi afiliación. Pero yo sí quiero reconocer la defensa que hizo en su momento tanto Marga Durán como Marga Provence en una situación muy complicada. Lo que pasa es que luego, al final, yo tomé la decisión de que, bueno, que ya con la detención de mis padres, que fue el punto de inflexión, pues me fui al grupo mixto. Lo que sí que tuve claro desde el primer momento, y me llovieron todas las críticas del mundo, es que no iba a dimitir bajo ningún concepto. Yo, en ese momento, nadie lo entendía. Y yo, mi determinación era que no iba a dimitir por algo que no había pasado nunca, que no me había estado... Es que ni siquiera me tocaba de refilón. Es que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, bueno, pues yo me mantuve firme en esa situación. Es verdad que esto, al final, me ha supuesto abandonar definitivamente la política porque se terminó la legislatura y, por supuesto, en mi situación era imposible ir en las listas. Pero, bueno, al menos pude mantenerme hasta el final, intentando yo, con mi falsa esperanza, de que se iba a arreglar mucho más temprano de lo que ha sido. Han pasado tres años y medio. ¿Qué fará Álvaro Gijón a nivel profesional? Bueno, pues me dedico a asesorar empresas. He tenido la... Bueno, al final, mi formación de licenciada en económica, tengo máster en dirección de empresas, y la experiencia que tengo, pues me ha permitido el poder moverme, pero también me han rechazado en muchas empresas en el momento que han entrado en Internet y han visto lo que había, porque es muy difícil explicar a la gente. Tú no puedes... Eso es como las charlas de ascensor. Tú en un minuto no puedes explicar a la gente que soy inocente cuando no te conocen. O sea, cuando te conocen te podrán entender, te podrán valorar tu trayectoria, pero desde luego en un minuto es imposible. Y he tenido... He perdido muchos trabajos precisamente por esto. Pero, bueno, al final la vida sigue y, bueno, estoy trabajando sin ningún problema. Pero, bueno, yo lo que... La reflexión que yo haría con todo esto es que no vuelva a ocurrir algo parecido. Yo creo que a nivel de... Ahora porque estamos en un medio de comunicación y aprovecho para hacerlo. Creo que es un caso que se debería estudiar en los medios de comunicación. Yo creo que alguien ahora con reflexión... No por mí, ¿eh? Al final el político es el que más expuesto está. Pero aquí ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, con nombres y apellidos. Funcionarios que fueron detenidos que creo que no era necesaria esa detención. Ha habido policías que han sido detenidos que luego ni siquiera están... Han estado después en los sumarios. Yo creo que se debería hacer una reflexión de en qué momento la información ha sido útil y en qué momento la información que se ha puesto encima de la mesa ha servido para agrandar una falsedad. Y cuando digo esto a nivel de comunicación también lo digo a nivel de judicatura. Yo creo que la instrucción no se ha llevado bien. La instrucción se debería de haber como mínimo puesto en duda desde un primer momento y por lo menos que algunos controles hubieran saltado antes para... Porque yo no digo que no se investigue. Evidentemente que se tiene que investigar. Yo siempre lo dije. Si hay unas denuncias concretas, si hay unas dudas razonables, pues por supuesto que se tiene que investigar. Lo que no puede ser es que desde el primer día que te están investigando ya eres culpable. Aquí siempre lo digo en tono de medio broma, pero yo creo que se empezó este sumario de la manera contraria a como tendría que ser. Primero dijeron que esta persona va a ser el asesino. Luego dijeron que como hay un asesino tendría que haber un móvil. Vamos a buscar un móvil. Y luego cuando ya tenían al asesino y al móvil dijeron, bueno, pues entonces ahora vamos a ver quién ha sido el perjudicado. En el caso del Instituto Municipal de Deportes, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ha tenido que decirle a los jueces que no ha habido ningún tipo de perjuicio para el ayuntamiento. Y sin embargo, el juzgado todavía seguía manteniendo que el ayuntamiento había perdido 750.000 euros. Y por eso fueron detenidas tres personas que además luego se ha sabido en los WhatsApp que fueron tres personas a las que en los mensajes que se mandaban se decían bueno, pues vamos a tenerlos unos días más a ver si se aflojan. ¿Qué manera de instruir? ¿Qué personajes son los que estaban detrás de toda esta historia? Señor Kejón, ya abans de donar la palabra a los meus compañeros y compañeras, ¿el seu entorno le ha cregut siempre? Pareyes, amigues, germans, pares... Bueno, yo tengo la suerte de que lo que es mi entorno y mi grupo de amigos desde el primer momento me han creído porque para mi suerte es raro que tenga que decir esto pero fueron tan exageradas todas las barbaridades que se dijeron que generaron el efecto contrario en mi entorno. Es decir, tú no puedes decir que he estado cuatro días en un prostíbulo sin aparecer por casa cuando yo he tenido... he llevado a mi hija cada día al colegio y todo el mundo me ha visto y cuando mi pareja sabe que no he dejado de dormir en mi casa ni un solo día y que cuando mi pareja sabe que nunca ha estado en una situación que puedan... vamos, ni sospechar mínimamente que yo he podido tener un consumo de drogas. Por tanto, yo mi entorno sí me ha creído pero bueno, también me han insultado por la calle. Yo he tenido que ir con mi hija por el colegio y gente insultarte que es lo más triste y lo más lamentable y la impotencia más grande que uno puede sufrir en una ciudad. No, y con antes y minutos entrevistan a Álvaro Gijón el regidor de la Junta de Vendepalma también que es diputada. Preguntas a Marisa, Miquel, Ricardo. Marisa. Sí, señor Gijón han archivado la causa el jutge ha dicho al seu auto que no existe suficiente prueba de cargo es lo que digo al auto y yo, donadas todas las explicaciones que ha donado y sin ánimo de reubrir la causa ni res también le podría comentar una cuestión que deja en este auto que es que dice no aflora una situación económica transparente en relación a una aportación de un dobbes para la compra de una casa. Como le digo sin ánimo de reubrir la causa yo me agradaría que usted explicase a la ciudadanía este punto que hace el jutge usted ¿a qué explicación tiene? Mire, la explicación de esto es muy sencilla. El auto dice lo que dice yo lo voy a recurrir porque yo no quiero que esto se cierre en falso ya lo dije en su momento aquí han cogido situaciones que no tienen nada que ver conmigo dentro de mi familia porque les ha venido bien es decir mi padre tuvo una empresa constructora promotora durante una serie de años quebró en el año 2008 y ha tenido su actividad al margen completamente de mi actividad política al margen completamente no ha habido ninguna relación el juez no ha llegado a entrar ni siquiera a valorar los informes que ha presentado la policía recientemente de hecho el informe 4 y 5 de la policía ni siquiera ha entrado a valorarlos en los cuales la propia policía nacional está diciendo que es que no hay ningún tipo de vinculación que no hay ninguna operación que hay la agencia tributaria ha dicho que no lo refleja el auto pero que está en los informes que no hay ninguna situación ni de falta de transparencia ni de posible delito de ningún tipo y entonces lo que no puede ser es que yo tenga que estar permanentemente diciendo algo que es que ahora tengo que o sea yo tendría que explicar ahora el por qué han querido mezclar cosas que no tienen nada que ver es decir es que no hay ninguna relación conmigo que mi padre tenía una promotora y que esa promotora hizo una una vivienda y que esa vivienda pasó a una sociedad que es perfectamente legal que la agencia tributaria en su informe está diciendo que es perfectamente legal y ahora resulta que se archiva y dicen por falta de pruebas de cargo la realidad es que ha habido 15 detenciones en esta causa y por supuesto 16 personas porque la única que no detuvieron fue a mí 16 personas que estábamos encausadas y al final la fiscalía ha dicho que es que no tiene ningún tipo de motivo para acusar esa es la realidad y yo aún así no estoy de acuerdo con ese auto estoy feliz y contento de que se haya archivado pero yo lo que quiero es que ese archivo sea de verdad real y que se diga la verdad y para eso quiero aportar y que quiero que se lea los informes que ha presentado yo no ya no es una parte la policía nacional presentará un recurso presentará un recurso claro por supuesto voy a presentar un recurso es que no estoy de acuerdo ni siquiera con esto Ricardo preguntas para Álvaro Gijón he leído un titular del 2017 que decías que estabas muerto civil y políticamente yo quería saber si habías pensado cual es demasiado pronto en una resurrección o si realmente existe esa resurrección o si ahora después de hacer una ronda de medios contando efectivamente lo que ocurrió al final volverá a desaparecer Álvaro Gijón esto en su momento efectivamente tuve esa percepción y por eso así lo transmití pero todo este tiempo me ha servido también para reflexionar y para darme cuenta de que cada vida tiene su momento y tiene sus etapas la etapa política en mi caso está cerrada no tengo ninguna intención de volverla a abrir la política para mí ha sacado o por lo menos yo he percibido y he sufrido la parte más desagradable de la política y no tengo como digo ninguna intención de volver a abrirla estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo hay vida mucho más allá de la política siempre en su momento tuve claro que quería abandonar la política de hecho los que me conocen sabían que antes de que ocurriera todo esto la última legislatura iba a ser de verdad la última lo que pasa es que me hubiera gustado irme de otra manera pero bueno las circunstancias vinieron así y ahora yo estoy dedicándome como digo al asesoramiento de empresas estoy feliz y contento y en eso seguiré y efectivamente lo que sí que quería era cerrar esta etapa y sobre todo que no se cierren falso yo lo que quiero es que ayer tuvimos la noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares va a investigar las actuaciones del grupo de blanqueo del fiscal y del juez y creo que eso es para mí la mejor noticia y espero que se aclare todo y los motivos y el por qué se hizo de la manera que se hizo pero esa etapa política ya está cerrada y bien cerrada Miquel como un conoc lo que ha pasado es una persona que no tiene absolutamente en cada tipo de relación imputen a una persona durante un mes y medio con una yo no sé incapacidad que si un otro profesional de cualsevol demostra esa incapacidad de tal nivel se'n va en el carrer a vostra li basta en tirar eso todo de arriba No y por eso yo me he personado en la causa que está investigando el juez y el fiscal yo sé que esto va a durar muchísimos años y yo voy a llegar hasta el final o sea lo que se ha hecho ha sido una barbaridad jurídica ha puesto en entredicho a muchísimas personas creo que ha sido una actuación que no se ajusta a la ley y por eso yo me he personado como se han personado otra serie de personas perjudicadas en una pieza que es la 1002 del año 2018 que es en la que pedimos que se investigue la actuación del juez fiscal ¿que se refresha? ¿quien ha cuestión? La que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha abierto ayer ha asumido para investigar lo que ha ocurrido yo no me a mí no me basta con lo que sí que es verdad que quiero mirar hacia adelante no quiero estar permanentemente han sido tres años muy duros porque ya lo hablaba con vuestra por teléfono creo que ahir y me decía deja'm mirar abans de la teva entrevista si me queda cualquier peza porque claro la instrucción ha estat tan complexa tan densa ¿li queda cualquier peza por la cual por la cual por la cual puede ser juzgar en principio no lo que pasa que como te decía ayer de las tres piezas en las que estaba las tres se han pasado bueno una se ha archivado que es esta dos han pasado ya al procedimiento abreviado que es en el que ya se pone las personas acusadas y ya no estoy pero es que ha sido tan compleja la instrucción ha habido tantas piezas separadas que en fin no sé lo que podría haber lo que sí que es cierto es que la policía la unidad la policía judicial del cuerpo nacional de policía pues en todos los informes que ha hecho si ha dejado claro que en ningún caso he tenido ningún tipo de participación y eso lo ha podido demostrar entonces bueno pues eso es lo que ya me ha dado toda la tranquilidad ¿como entro yo que acabará el cas Cursac? porque claro parlant de molt de sarreis de derivadas peces que han acabat o acabaran en no res pero también home todo no puede ser inventado ni fruit de la imaginación de un juez y un fiscal hay policías que han tenido actuaciones como mínimo irregulares y lo han admiado que están en presón ¿como encuentro que acabará el cas Cursac? pues mira sinceramente no lo sé lo que sí que creo es que la parte más importante de que había una banda organizada y una acción criminal conjunta para beneficiar a empresarios o para perjudicar a otros empresarios yo creo personalmente que eso no 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 se podrá demostrar porque creo sinceramente que no ha ocurrido también es verdad que ayer por ejemplo una de las piezas que hace referencia al ayuntamiento Calviat del cual yo no tengo no tengo conocimiento acusaba a una serie de policías pero al cap de policía de cuatro policías exactamente yo es que no sé vi los nombres pero no sé exactamente quiénes eran entonces bueno pues me imagino que eso se juzgará y se verá si efectivamente eso es así que es lo que tiene que pasar si es que aquí señor también hay un otro caso que son 35 policías locales de Palma que serán procesados también a parte del de Calviat hay una pieza que sí que será jutjada que se ha decretado 35 policías locales de Palma pero bueno pero llevada que como dijo él hay cuestiones que a lo mejor no se han podido demostrar habrá cuestiones que son inventadas seguramente todo pero lo que es cierto es que usted ha estado responsable de la Junta de Palma y no es nomás usted voy a decir mucha gente de diferentes partidos han estado comandando una policía en la que hay mucha gente que han cumplido la seva feina pero que también es cierto que han arribado a un punto a la justicia que ahora tenemos 35 policías procesadas yo no digo todos evidentemente pero hay actuaciones que yo no sé usted que podría decir a la ciudadanía ya le digo no por el seu caso en concret sino porque ha habido diferentes administraciones y ha habido una policía en la que determinados elementos que no han de decir todos determinados elementos que han tenido comportamientos muy poco apropiados pues mira yo lo que tendría que decir es uno para eso está la justicia dos vamos a ver en que acaba todo esto vamos a ver si de esos 33 mire el auto de procesamiento de esos 33 ya le anticipo que tiene errores de base por ejemplo ha imputado a gente que ya ha sido juzgada y siendo inocente y siguen apareciendo en ese en ese sumario de hecho los abogados evidentemente inmediatamente presentaron y decían oiga no me vaya a juzgar no me vaya a juzgar por algo que ya he sido juzgado y he sido declarado inocente de estos en esos 33 que usted está diciendo ya me parece que había cuatro personas que estaban en esa situación vamos a ver qué es lo que pasa y si lo han hecho oiga el que lo haya hecho pues que se le aplique la ley lo que no puede ser es que aquí como me decía ahora esto ha pasado mire una palabra que decía el auto del juez Penalba en los últimos 30 años se ha producido una sensación de impunidad en la policía y yo le dije al señor Penalba mire si eso es cierto en los últimos 30 años ha habido 5 alcaldes distintos y creo que eran 10 responsables de policía en el ayuntamiento de esos 30 años que además empezaban en el año 95 como yo digo en el año 95 yo ni estaba en política yo solo estaba dos y yo decía vamos a sentarnos aquí todos los responsables políticos todos de todos los partidos y vamos a ver si efectivamente eso se ha producido yo tengo mis serias dudas de que eso se haya producido yo estoy convencido de que esto se va a ir aclarando y veremos qué es lo que pasa al final pero trama corrupta en la policía ya le digo yo que no ha habido Álvaro Gijón exregidor exdiputat muchas gracias por estar aquí al día muchísimas gracias